Tu cara me suena, David Amor emociona al jurado y a los concursantes con su imitación de Frank Sinatra. El concursante ha saltado al escenario para amenizar la final con su interpretación de My Way. Solo una persona puede ganar la sexta edición de Tu cara me suena. Eso está claro. Pero en todas las ediciones hay un ganador real y uno moral, y esta no iba a ser menos. Aunque los finalistas son seis, Miquel Fernández, Fran Dieli, Diana Navarro, Lucía Gil, Raúl Pérez y Pepa Aniorte, uno de los concursantes que no han optado al premio final ha sido protagonista de uno de los momentos más emotivos de la noche. David Amor, que siempre se ha mantenido al final del ranking, ha sido uno de los concursantes que han saltado al escenario para amenizar la noche. El humorista ha elegido una canción de Frank Sinatra para deleitar, por última vez en la temporada, al jurado, a sus compañeros, al público y a los espectadores. Con My Way, el participante ha conseguido poner los pelos de punta a todo el auditorio. Mientras Amor entonaba la canción, todos y cada uno de sus compañeros han comenzado a llorar y no han podido parar hasta que el concursante no ha terminado de cantar y de dar su discurso final. Pero ellos no han sido los únicos que han derramado alguna que otra lagrimilla con la actuación. Los cuatro miembros del jurado se han emocionado y han asegurado que, sin él y sin su toque de humor, la edición no hubiera sido la misma. Me he sentido muy querido. Cuando ha terminado de actuar, no ha querido sentarse en el sofá sin regalar unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que le han acompañado a lo largo de estos meses. Me he sentido muy querido, ha comenzado y ha continuado bromeando, me he llevado menos cuatro us de los que tenía pensando. Para terminar, ha querido dar las gracias a todos de una manera muy especial, es un regalo tan grande que alguien como yo pueda estar aquí cantando y bailando. Gracias. 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 Gracias.